hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando las ofertas no anunciadas para la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el día domingo 19 de diciembre y se van a terminar hasta el día sábado 25 de diciembre si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos las ofertas que en este vídeo les voy a estar mostrando no están en lo que es el circular de cbs pero están vigentes durante esta semana tenemos cosméticos completamente gratis ahora sí vamos a comenzar tenemos esta oferta no anunciada en lo que son estos productos para alisar o hacer roles en el cabello esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 10 el precio de estos productos pues es bastante elevado pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja que califiquen recuerden que lo pueden incluir para que les queden más económicos la siguiente oferta no anunciada es para estos productos la oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 el precio que tiene del producto que está calificando es de 9.99 también aquí si ustedes tienen cupones de la máquina roja lo pueden incluir la siguiente oferta no anunciada es para estos tintes de cabello esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 hay algunos que tienen el precio de 7.99 que es el más económico aquí para estos productos pues no tenemos cupones pero si ustedes tienen cupón de la máquina roja para tintes lo pueden incluir también la siguiente oferta no anunciada es también para estos tintes que son temporales esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 4 encuentran de distintos precios unos de los más económicos son estos que les estoy mostrando en la fotografía tienen el paquetito de la parte de arriba que tiene el precio de 3.69 también está el de la parte de abajo que es en spray que tiene el precio de 5.49 cada uno la siguiente oferta no anunciada es nuevamente los cosméticos que son de poparazzi esta oferta nos dice en esta ocasión compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 5 en esta ocasión la oferta tiene nuevamente el límite de 2 veces por tarjeta están calificando distintos cosméticos pero pues la mejor opción es comprar los esmaltes más económicos que es esta variedad que les estoy mostrando en la fotografía estos de aquí tienen el precio de 2.99 cada uno o dos por 5 dólares aquí lo que pueden hacer es comprar la cantidad de dos y desean hacer solamente una vez la oferta se les hace un total de 5 dólares eso es lo que van a pagar reciben un extra box de 5 dejándolos completamente gratis pero aquí como la oferta tiene nuevamente el límite de 2 veces por tarjeta si desean pueden comprar la cantidad de 4 esmaltes se les hace un total de 10 eso es lo que van a pagar reciben un extra box de 10 ya que están haciendo dos veces la oferta dejando los 4 esmaltes completamente gratis esta oferta está súper buena también si tienen cupones de la máquina roja que sean para esta variedad en específico o que sea para cosméticos aquí en esta oferta les puede ir súper bien también la siguiente oferta no anunciada es en los cosméticos de neutrógena esta oferta nos dice en esta ocasión compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 aquí para esta oferta están calificando selectos paquetitos que son de toallitas para remover lo que es el maquillaje uno de los que califican pues es el que trae la cantidad de 21 unidades este paquetito de toallitas pues es uno de las mejores opciones para hacer la oferta ya que pues es uno de los productos más económicos tiene un precio regular de 7 29 en línea dentro de la tienda el precio puede variar un poquito también si tienen cupones pues de la máquina roja para cosméticos o que sean de neutrógena para estos productos en específico lo pueden incluir de esa manera pues esta oferta les puede quedar más económico también traten de checar la aplicación divota ya que días atrás estuvieron poniendo reembolsos para productos que eran de neutrógena la siguiente oferta no anunciada es en los cosméticos de flower beauty esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 aquí si ustedes deciden hacer esta oferta traten de checar los precios antes de hacerla ya que últimamente en cbs han estado poniendo mucho de este cosmético en liquidación y pues lamentablemente cuando los productos están en liquidación no nos dan lo que es el extra box la siguiente oferta es en estos esmaltes está calificando el china glaze y también el que es el de la cajita esos de aquí tienen el precio de 7 99 los más económicos están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 3 la siguiente oferta no anunciada es en los productos de beauty 360 esta oferta nuevamente nos dice gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 3 aquí pues como ustedes saben están calificando distintos productos entre ellos hay toallitas para remover lo que es el maquillaje que son en algodón tienen el precio de 3 99 encuentran también paquetitos de cotonetes aquí pues ya es decisión de ustedes con qué producto quieren hacer la oferta la siguiente oferta no anunciada es en esta otra variedad de esmaltes están calificando los de opi y también los orly esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 7 la siguiente oferta no anunciada es en los cosméticos de alma y también dentro de esta oferta están calificando lo que son los removedores de maquillaje esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 4 una de las mejores opciones pues son los removedores de maquillaje ya que tienen el precio un poquito más bajo y pues si tienen cupón de la máquina roja recuerden que lo pueden incluir también la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de abón esta oferta nos dice gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 5 la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de clarísima esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 10 los productos que son de bliss también están en especial gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 3 también aquí estos productos que son nuevos que dice md solar esos también están en especial gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10 uno de los más económicos pues es el producto de la parte de arriba que tiene un precio de 16.99 los demás pues ya tienen el precio más elevado la siguiente oferta no anunciada es en las brochas que son de eco tools y también están calificando las de real techniques estas están dentro de la misma oferta la oferta nos dice gasta la cantidad de 12 y vas a recibir un extra box de 4 o si gasta la cantidad de 20 vas a recibir un extra box de 10 aquí pues también encuentran de distintos precios ya es decisión de ustedes de qué manera quieren hacer la oferta la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de clean and clear esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5 aquí también pues están calificando distintos y para ellos tenemos algunos cupones que están en aplicación de cbs para si a ustedes les interesa hacer la oferta la siguiente oferta no anunciada es en los productos de big esta oferta está compra uno el segundo te queda mitad de precio aparte de eso están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5 también aquí para esta oferta encuentran distintos productos de distintos precios algunos más económicos y otros con el precio más elevado la siguiente oferta no anunciada es en selectos desodorantes de axe también están calificando dope y gris suave estos están a compra uno el segundo te queda mitad de precio y están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 3 la siguiente oferta no anunciada es en los desodorantes de rygar y también están calificando los de dry idea estos están a compra uno el segundo te queda mitad de precio gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10 la siguiente oferta no anunciada es en el body wash del sop sop estos están en especial a compra uno vas a recibir un extra box de 2 y también pues tienen un precio en especial de 3 99 cada uno la siguiente oferta no anunciada es en selectos body wash que son de nivea estos algunos están en especial a 2 por 8 dólares aparte de eso están dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 4 si ustedes tienen cupón manufacturero o cupón de la máquina roja recuerden que lo pueden incluir para que les quede mucho mejor esta oferta otra oferta buena que tienen este cepillo dental este pues tiene el precio bastante elevado es de 99 dólares con 99 centavos en línea tal vez dentro de la tienda tenga el precio un poquito más elevado este es tan especial a compra uno y vas a recibir un extra box de 50 pero muchas personas tenemos cupón de la máquina roja de 35 dólares de descuento en la compra de uno aparte de eso hay otro cupón más de 4 de descuento si gastamos 28 en productos dentales de colgate y si ustedes tienen más cupones adicionales este cepillo dental les puede quedar bien económico entonces traten de checar los cupones que ustedes tengan de la máquina roja para que puedan obtener este cepillo dental pues súper económicos imaginan de 99 dólares con 99 centavos que nos quede por 10 dólares o 15 está súper bien lo que es el precio entonces muchísima suerte ojalá pues ustedes tengan buenos cupones de la máquina roja para que lo puedan obtener la siguiente oferta es en las toallitas de la marca de haggis están calificando tanto los paquetes pequeños como los paquetes grandes estos están a compra uno el segundo te queda a mitad de precio y aparte de eso están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10 y pues estas son algunas de las mejores ofertas no anunciadas que tenemos para la farmacia de cbs ojalá pues este vídeo se da ayuda para ustedes se los tengo un poquito tarde ya que estuve ocupada y no se los pude presentar lo que fue el día domingo muchísimas gracias a las personas que tomaron de su tiempo para ver este vídeo mil gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal se los agradezco muchísimo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego